Dejando tu trono Viniste aquí Nos diste la vida al morir No te importó El precio tan cruel Pues hasta la cruz Fuiste fiel ¿Cómo podré pagar Ese precio tan sublime Esa sangre que por mí se derramó ¿Cómo quisiera besar Las heridas en tus manos Y las marcas en tu espalda, Señor? Dejando tu trono Viniste aquí Nos diste la vida al morir No te importó No te importó El precio tan cruel Pues hasta la cruz Fuiste fiel ¿Cómo podré pagar Ese precio tan sublime Esa sangre que por mí se derramó ¿Cómo quisiera besar ¿Cómo quisiera besar Las heridas en tus manos Y las marcas en tu espalda, Señor? ¿Cómo podré pagar Ese precio tan sublime De esa sangre que por mí se derramó ¿Cómo quisiera besar ¿Cómo quisiera besar Las heridas en tus manos Y las marcas en tu espalda, Señor? Soy, Kefi, ¿Cómo harías El precio tan sublime De esa sangre que por mí se derramó Como quisiera besar las heridas en tus manos Y las marcas en tu espalda Señor Oh, como podré pagar ese precio tan sublime De esa sangre que por mí se derramó Como quisiera besar las heridas en tus manos Y las marcas en tu espalda Mi Señor Mi Señor Mi Señor